Hola, esto es Ishii Origami y hoy os voy a enseñar a hacer esta fantástica katana japonesa. Como veis, va con su funda y todo. Y queda bastante realista. Así pues, vamos a empezar. Bueno, para hacer dicha katana necesitaremos varios elementos. Necesitaremos una pistola de encolar, cola líquida o silicona, que también las hay. Necesitaremos una regla, un cúter, unas tijeras, fixo, cinta adhesiva negra y un bolígrafo o lápiz. ¿Vale? Eso por un lado. Todo esto es lo que os va a hacer falta para hacer la katana. Aparte de esto, necesitaremos hojas de varios colores. Bien, para la hoja de la espada utilizaremos esta hoja de color verde clarito. Y lo que vamos a hacer es doblarla así por la mitad. Bien, nos queda esto. Cogemos ahora y doblamos esto también por la mitad. Buscamos la mitad. Marcar bien, ¿vale? Vamos doblando. ¿Lo veis? Como lo he hecho, mitad, mitad. Y ahora esto lo volvemos a doblar por la mitad. Lo voy a doblar para acá, porque si no, no me sale bien. Así. Me quede bien apurado. Vale, esta sería la hoja de la espada. Ahora tenemos que... Vamos a intentar pegarlo todo. Vamos a coger un trozo por aquí. Así. Aquí. Y aquí. Y ahora cogemos unos largos, que coja toda la espada, toda la hoja. Y aquí ya. Y aquí ya. Cogemos. Y vamos. Y aquí ya. Eso es. Bien. Sobramos, quitamos, cortamos lo que nos sobre. ¿Vale? Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Vale. Y ahora vamos a darle la forma. La forma de nuestra hoja. Vale. Vale. Entonces... Vamos a ver. Voy a cortar por este lado. ¿Vale? Vamos a darle la forma. Una forma, pues parecida a una katana. Así. Eso es. Ya tenemos hecha la punta. Tentamos un poco de fixo. Para ir cerrando. Un poco más corto. No va este es demasiado largo. Prozos pequeñitos. Así. Y así. Y ya está. vamos a ver como nos queda aquí nos queda un trozo que no queda bien bien, ya tenemos hecha la punta esta sería la hoja de la espada ahora vamos a coger una hoja este mismo color, me da igual porque esto va a ir por dentro y no se va a ver para darle volumen a la espada vamos a enrollar, mojaros un poco el dedo para que sea más fácil de enrollarlo tenéis que hacerlo finito vamos enrollando, vamos enrollando bien y aquí ya cogemos este trozo si veis que no os ha quedado muy fino pues nos enrollamos y volvemos a hacerlo recordad que tiene que ser lo más fino posible así así, vale vamos a ver y esto lo metemos por aquí dentro así vale esto le dará a la espada cierto volumen vale cierto grosor muy bien si veis que aquí falta un poco de fixo pues lo ponéis lo cerráis bien y así ya tenemos bien lo que es el filo de la espada el cuchillo bien y ahora vamos a hacer el mango el mango lo vamos a hacer con una hoja de este color mismamente vale vamos a cortar la hoja por la mitad así marcar bien ya con mucho cuidado cortamos vale y ahora cogemos así y vamos doblando 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 hasta llegar aquí y aquí ya le metemos otro trozo de fixo vale si no queda muy bien un ratito porque me he equivocado antes de nada vamos a sacarlo y vamos a que nos quede bien que nos quede apurado ya así cogemos un poco más aquí así un poco un poco bien y ahora metemos así metemos pues más o menos por aquí así y ahora pues le metemos un poco de cola vale así por este lado y así bien ya enrollamos este también antes de enrollarlo vamos a sujetarlo a este con un poco de fixo por el medio por aquí y vamos enrollando eso nos quede algo así algo así aquí lo vamos a hacer un poco más redondo vamos a cortar este pedazo este pedazo un pedazo así lo vamos a recortar con esto vamos a hacer la parte de abajo vale y dejamos este así no pasa nada si se os desvía como lo tenéis aquí pegado lo volvemos a enrollar y ya está ya lo pegamos aquí un poco más de fixo vale ya tenemos ya tenemos el mango de la espada ¿de acuerdo? bien vamos a hacerle el tope vamos a ver para lo cual necesitaremos una cartulina negra esta cartulina negra la vamos a doblar por la mitad así abrimos cortamos tenemos dos mitades la vamos a doblar también por aquí por la mitad y le vamos a hacer una última doblez así vale esto también vamos a hacer lo mismo lo vamos a doblar aquí así también bien vamos a abrirla vamos a utilizar también cola vamos a encolar todo bien luego veréis por qué encolamos así encolamos por aquí cuidado cortamos aquí hacemos lo mismo abrimos encolamos y encolamos bien y por último cogemos las dos trozos vemos las partes gordas y las ponemos al revés ¿veis? así y esto lo encolamos también si no nos queda cola pues utilizaremos esto y encolamos acá cosa no 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 así Vamos aquí un poco esto, si veis que vale. Ahora vamos a calcular el centro del papel, vamos a calcular el centro, 75 milímetros pues 37,5 aquí y 37,5 por acá. Marcamos el centro y ahora hacemos lo mismo aquí en horizontal. Calculamos, son 105 milímetros, 52,5. Y 52,5. Sí, está bien, está bien marcado. Y marcamos. Este sería el centro. Y ahora tenemos que mirar a ver de hacerle un agujero. Más o menos así. Y esto es lo que vamos a tener que cortar con nuestro cute. De acuerdo. Cogemos una superficie de madera para que no traspase. Y empezamos a cortar con el cute. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vais sacando los trozos. Bien, a ver cómo, poco a poco, se nos queda la figura, vamos a ver si esto ya pasa por aquí, efectivamente, se ha quedado un poquito grande de más, no pasa nada, ahora lo arreglaremos, metemos aquí, cuidado con la cola, metemos cola por aquí, y por aquí, y por aquí, y ya lo único que hay que hacer es recortarlo para que quede más o menos redondo, y ya lo único que hay que hacer es recortarlo para que quede más o menos redondo, y ya lo único que hay que hacer es recortarlo para que quede más o menos redondo, si veis que queda demasiado ancho, pues, se puede cortar un poquito, en fin, yo, más o menos, creo que está... bastante bien... cada uno, pues, los recorta a su... a su gusto, ¿vale? más o menos... bueno... ya tenemos lo que es la espada terminada, pero nos falta la funda... para hacer la funda... no, perdón, aún no está la espada terminada... vamos a terminar de hacer el mango... vamos a... este trozo de papel... vamos a pegarlo... por la mitad... sí, da igual, no pasa nada... y ahora... lo colocamos aquí... ponemos cola aquí... y... lo colocamos encima... apretamos bien... y lo único que hay que hacer es... recortar... vale... 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 hasta que os quede el mango, más o menos... como vosotros queréis... bien... ya tenemos aquí... una katana... falta todavía... falta todavía... embellecerla... un poco... para lo cual vamos a utilizar... la cinta adhesiva... vamos a cortar un trozo largo... más o menos así... lo vamos a cortar... por la mitad... es decir... vamos a coger un extremo... lo voy a poner aquí así... y lo voy a ir cortando... por la mitad... lo voy a cortar... vamos a cortar... ya tenemos... ver... eso es... vuelta con mucho cuidado, así, 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 hasta llegar aquí. Y ahora cogemos el otro trozo y hacemos lo mismo pero al revés, es decir, cogemos este lado y vamos enrollando que os quede más o menos por la mitad, que os quede bien, así, 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 bien. Cogemos un último trozo, cortamos y este lo ponemos aquí, así, y damos toda la vuelta, y aquí ya lo vamos pegando. Lo último, si queréis, pues cogeis un último trozo. Más o menos cuadrado, lo ponemos aquí así, y recortamos. Ya se nos queda el mango más o menos decente. Cortamos un último trozo, cortamos por la mitad. Y cogemos. Y vamos pegando aquí, así. Así. Bien, ya tenemos la espada casi terminada. Nos falta hacer la funda. Bien, para hacer la funda, cogemos una hoja. Una cuatro negra, por ejemplo, y cogemos aquí y empezamos a doblar, ¿vale? Con mucho cuidado. Marcando. En todo momento. Vale. Así. Y ahora, para que no se nos despegue el papel, sujetamos un poco aquí. Aquí, sujetamos aquí, sujetamos aquí, sujetamos aquí, sujetamos aquí. Bien. Y ahora, cogemos, antes de que se nos despegue, cogemos un poco. Pegamos, bien pegado. Bien. Ya tenemos nuestra funda. ¿Veis? Bueno. Si queréis, podéis hacerle aquí un aplique para meter luego una cuerda y así atárosla. Pero, en fin, esto sería la katana con su funda ya terminada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pues nada, votad, entrar, darle al like y suscribiros al canal. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.